Bien, entonces con todo esto que nos estás contando, nos das paso a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es el umbral tecnológico? ¿Cuando desencarnamos o morimos, dónde vamos? ¿Es algo por ejemplo parecido a la película más en la de los sueños? Bueno, vamos a definir. El umbral tecnológico empieza que el concepto se está equivocado. El umbral en verdad es el hiperespacio, como ya lo comentaba. Entonces el hiperespacio es una frecuencia que existe entre una frecuencia dimensional y otra dimensional, hay un vacío, un vacío. En ese vacío, estos seres desarrollaron la tecnología, la condición de crear vida, bollas, bollas de energía en el vacío donde colocan planetas, naves y lo que quieran dentro. Y aquí en la tierra, en esos niveles dimensionales, ellos descubrieron que podrían crear las prisiones, las cárceles de sufrimiento de las personas que se encarnan en la tierra, en energía negativa. Entonces eso lo llaman las personas de infierno. Hay siete niveles de infierno, cada uno con siete frecuencias, son cuarenta y nueve infiernos. Entonces, normalmente entre el tercero y el quinto están la parte de la nanotecnología, los implantes, los clones, y la gente que muere el sufrimiento por dependencia química, suicidio, sexo, lo que sea. Abajo de eso, a partir de la sexta planta, empieza la parte tecnológica, donde están los grises, los grays, los reptilianos. Entonces, eso no es un infierno como las personas lo pintan, pero, de cierta forma, para quien está en esa energía es que está sufriendo dentro de sus creencias religiosas del diablo, de la cosa tan. Entonces, esos lugares son regidos por Amo Dios, Eviatán, Satán, Marduki, y muchos otros arque demonios que aparecen en la cabala hebraica y en otras líneas antiguas religiosas del pasado. Entonces, lo que pasa, cuando una persona humana, a nivel físico, desencarna, muere, con una energía psíquica de culpa, de miedo, sentimientos desarmónicos, por sus propias creencias espirituales, ella entra en la frecuencia del umbral, o del purgatorio, y queda presa, atrapada a las ciudades de esa regencia. Esa ser, cuando Kea es desencarna, Kea aparece en ese local, los Kiumba, los directores que organizan, que cuidan de esos locales, les traen material genético, Sandler, y le hacen los clones, le hacen 12 clones a cada alma que va a parar allá. Esos 12 clones son llevados a un lugar tecnológico a las naves interinacionales, que tienen que ver con las abducciones de las personas físicas de acá. Y así obligan a las personas a volver a reencarnar, para que queden presas atrapadas en ese proceso. Y eso hace que la gente encarne 100, 150 veces. O sea, que toda la maquinación esta, en realidad, es para mantenernos presos una vez más a la de las personas. Exactamente, por eso que uno hablaba de la película Matrix, que es la misma cosa, solo que en otro nivel, mucho más complejo y serio. Entonces, los mismos seres que controlan el umbral tecnológico, los grises, los llamamos de Chopats, que son los que coordenan todo, los Chopats son el mando en la pirámide de comando, que controlan los reptilianos, los grises, los Zetas, que son los que están involucrados con los Illuminates, el sinistro gobierno secreto a nivel mundial, y todas las organizaciones secretas, inclusive escuelas herméticas también, están todos involucrados en eso. Entonces, los políticos, los empresarios están presos y no saben por qué tienen los famosos entrantes dentro de su estructura molecular. ¿Qué es? A nivel consciencia. ¿Qué es un entrante? Un entrante. Es un acompañante extrafísico interdimensional, que puede ser un reptil, un Zeta, un Gris, lo que sea, que te controla tus emociones, tus sentimientos, para que tú quede expreso a la matriz de control y no puedas iluminarte y ascender a la tu propia luz. ¿Estamos hablando de un nivel físico o un nivel psicológico? Físico y psicológico. Ellos actúan en los dos niveles. Actúan tanto en el extrafísico, pero dentro de tu nivel físico-sícico. Muchas de las visiones que las personas tienen, ah, yo he visto maestros así y así, no son maestros. Son Grises o los reptilianos que se disfrazan desde maestros para inducir las personas al fanatismo, por ejemplo. Un poquito más adelante te haré su pregunta sobre eso. Entonces, claro, cuando una persona desencarna y va a un branco, se le hacen doce longos, como has dicho, ¿cómo podemos recuperar toda esa parte? Porque eso nos acompaña a nuestro proceso de ascensión. Y ese es el trabajo que yo vengo desarrollando acá. Primero, despertarle la conciencia a las personas que eso existe. Es el primer tope. Una vez que entienden que eso existe, desarrollar los trabajos con la cura cuántica, con el Orusha Reiki, y con el Mirxedec, o el Nandec, para crear mecanismos, trabajos de limpieza y de neutralización de esos clones, y de esos entrantes, y de los contratos que las personas tienen. Pero cuando se hace ese trabajo, desarrollas un despertar de conciencia a los pocos. Entonces, eso lo monté a través de los cursos que yo doy, varias partes, y una parte está en el Reiki en Rond, que empieza a desarrollar la entendimiento de que hay otras estructuras. Por eso que he escrito tantos libros. Ahora estoy en un proceso de traducción de los libros para el español, de portugués de Brasil, que escribo en portugués, y algunos ya están en inglés, pero todavía no lo he publicado. La Pura Cuántica está en inglés, por ejemplo, ya está listo, no lo he lanzado, pero quiero, como el libro Comando Estelares, ese libro va a ser lo importante que implica todo este proceso. Como seres co-creadores que somos, haciendo referencia a la película de La Más Añada de los Sueños, nosotros entonces podemos crear nuestra futura realidad de desencarnación. Sí, exactamente. La película es muy buena, en cuanto a fantástico, porque muestra la co-creación. Él co-creó un paraíso, cuando murió, fue el paraíso que co-creó con su alma gemela. Y él vivió eso, pero ella, con todo su sufrimiento de perder los dos hijos y el propio marido, entró en el proceso de suicidio, y por las creencias religiosas que el suicidio es un pecado, ella fue para el baile de los suicidios, en el más profundo sufrimiento, en el que tú renegas tu parte divina, tú negas a Dios dentro de ti, por eso vas a ese nivel. Entonces, las personas co-crean el futuro. Por eso las personas están presas a las ruas de Sanzara también, por ejemplo, muchas personas que no tienen dinero, co-crean tener dinero. En la próxima vida quiero ser millonario, en la próxima vida yo quiero tener una Ferrari, un Porsche, una Maserati, en la próxima vida yo quiero tener el hombre más precioso del planeta, o la mujer más linda del planeta. Entonces, uno va co-creando cosas, necesidades materiales o emocionales, que te obligan a quedar preso las ruedas Sanzara para volver a encarnar. Claro, y no nos damos cuenta de lo que tendría que ser en esta vida, donde tendríamos que estar en la co-creación. Exactamente. Entonces, esa forma de co-creación te induce a tener que volver. Cuando tú co-creas, por ejemplo, un mundo mejor, un mundo de igualdad, sin dinero, una economía distinta y diferente, no hay el dinero, hay los créditos, es distinto. Un mundo bonito, armónico, todos son bellos, todos tienen derecho a todo, eso no existe aquí. Entonces, esa co-creación te lleva automáticamente a otro planeta, a otra realidad paralela. No necesariamente a otro planeta, pero a otro nivel de conciencia, que no es este. Entonces, tú no tienes que volver acá, tú vas al próximo. Esa era otra pregunta. ¿Puedes hablarnos de las realidades paralelas, las dimensiones, puesto que en Cura Cuántica somos, bueno, Cura Cuántica, lo que es la cuántica en sí, somos seres multidimensionales? Sí. Mire, en hablar de dimensiones, primero tenemos un problema, un fallo muy grande aquí, porque nosotros no tenemos un parámetro de física que explique lo que son las otras dimensiones. Tenemos tres dimensiones, altura, largura y profundidad, que es lo que uno entiende como la tercera dimensión, que es un equívoco enorme. Porque cuando uno ha tenido experiencias de prejuición fuera del cuerpo, uno se da cuenta que hay altura, largura y profundidad y algo más. Entonces, nosotros estamos en una realidad multidimensional, no somos 3D. Pero como no tenemos el parámetro para comparar con otros niveles, uno dice que es 3D. Entonces, por ejemplo, en física, cuando uno estudia la estructura del átomo, cuando tú excitas el electrón mil y 26 veces, el se desintegra y pasa a otro nivel dimensional, a una hipotética cuarta o quinta dimensión, lo que sea. Entonces, sabemos a nivel de física que cuando tú excitas la materia, ella sale de esta frecuencia y entra a otra frecuencia. Entonces, en verdad, las dimensiones son diferentes frecuencias, ¿cierto? Es simplemente eso. Que va en función de tu vibración. De tu vibración personal. Entonces, en las otras realidades paralelas, que son otras frecuencias, de dimensiones, como hablamos nosotros, existen varias vidas. Tenemos, por ejemplo, las colonias, como la película brasileña, Nuestro Lab. Hay colonias de gente que han muerto, que están iluminadas, que son maestros ascendidos, que están en otro nivel, por encima de nosotros, sobre las grandes ciudades, ayudando a despertar, desarrollar, la sanación de quienes están aquí todavía, y van a hacer los rescates de los lugares. Tenemos las realidades paralelas de los reptilianos, de los grises, que no son iguales. Tenemos las realidades paralelas también de los maestros asociados a nivel superior. Tenemos las realidades paralelas de Shambhala, Agatha, Mundo Interterreno. Hay varias realidades paralelas. Y cada uno tiene una frecuencia. Y uno se conecta a eso de acuerdo con su energía personal. Entonces, a medida que uno va desarrollando la conciencia, va entendiendo ese proceso, empieza a conectarse con las frecuencias que están en su conciencia y en su corazón. Entonces, una forma de defendernos, hipotéticamente, de estos ataques, de todos estos seres, de San Unad, y demás que están en otra vibración, subir nuestra vibración, y de esa forma estamos más amparados. Sí, es salir de la frecuencia, de la polaridad, del bien o del mal. Cuando uno sale de esa energía, y entiende que todo es un juego de ajedrez cósmico, tú sales de confronto, entras a otro nivel, y en ese otro nivel, tú empiezas a trabajar lo que Jesús enseñó, el perdón, el amor. Entonces, tú entras más en confronto, en atrito con nuestros reptilianos, con nuestros seres. Ellos tienen el papel de ellos en relación a quién están en su energía. Cuando tú despiertas, tú sales de esa energía, vas a otro patamar de energía, y no tienes más problema con ellos. Pero también es cierto que ellos manipulan tu entorno, para bajar la vibración a nivel de alimentación, psíquicamente... Sí, pero tampoco nos adelanta confrontarlos. No, evidentemente el confronto. No hay cómo. Es siempre mantenerte, ¿no? En el resto de vivir, en el resto de pensar. Exactamente. Porque en el confronto ellos ganan. Pero si tú partes para el resto de vivir, en el resto de pensar, en el resto de sentir, intentar tener una vida equilibrada, ellos no llegan a ti. Con todos estos cambios que estamos teniendo sobre el despertar de la conciencia, todo esto que estamos hablando, el concepto de la nueva energía, ¿qué tiene que ver todo esto también con la era de oro de Saint Germain? ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, eso es un tema delicado, porque la nueva era de Saint Germain es un marketing de los seres escotéricos. En verdad, ese proceso empezó en el año que la sumó, en 1957, que fue el año de geofísica internacional del planeta. Y en ese año cambiaron ciertos parámetros de la tierra del planeta de la espiritualidad. Y con la convergencia armónica en el 87, en agosto del 87, se cumplieron otros aspectos que colocaron la tierra en una situación con el cinturón de fotones en la jerarquía de la espiritual galáctica. Eso es conectado a la era de oro de Saint Germain, no lo que las personas piensan. Entonces, la era de oro de Saint Germain es conectar la operación rescate en la frecuencia que le corresponde a cada alma a nivel espiritual, físico e interdimensional del planeta Tierra en relación a las 49 federaciones galácticas con naciones de pliegues. Entonces, ahí uno empieza a tener un aspecto de entendimiento más distinto de lo que es la nueva era de oro de Saint Germain. Porque el nombre de Saint Germain a nivel de maestro ascendido es otro. Es el que se usa, porque es el que la gente tiene. Pero la frecuencia para el planeta, la frecuencia para el cosmos, es otro nombre, otra conexión. En base a esto, entonces, ¿qué nos puedes hablar, qué nos puedes decir sobre la jerarquía espiritual? Porque también en tu materia nos comentas que la energía no es solo una. O sea, es solo una con diferentes niveles o frecuencias, con lo cual, cada vez que se nos presenta un maestro, ¿es realmente la imagen que nosotros necesitamos ver? ¿Es esa proyección mental o realmente es la energía de ese maestro? Normalmente, ellos usan apariencias humanas para llegar a nosotros, porque nosotros aceptamos esa energía. Si viene un maestro que es de una raza reptiliana, un maestro que es un insecto, un maestro que es, por ejemplo, una ballena, un golfín, un gato, lo que sea, no lo vamos a entender, no lo vamos a aceptar, porque tenemos un problema de racismo muy grande entre nosotros aquí. Nosotros no aceptamos formas de vida inteligente que no sean humanas. Entonces, tenemos un problema serio para resolver a nivel racial. Entonces, primer aspecto, tenemos diferentes cosas a entender. Existe la jerarquía espiritual de la Tierra, que es una cosa, que está involucrada con el proceso evolutivo de la humanidad y de quien está aquí en la rueda avanzada. Y existen las jerarquías espirituales galácticas, pertinentes a cada fraternidad. Sirius tiene la fraternidad azul de Sirius, involucrada con la de la Tierra. Orion tiene la fraternidad rosa, rosada de Orion. Actúrus tiene la fraternidad púrpura de Orion. Toliman, o alfa-sentado, tiene la fraternidad plateada. Pleiades, la dorada. Canopos, la cristal. Entonces, cada uno tiene una frecuencia. Todo eso hace parte del Consejo Kumara Galáctico, de la orden Kumara. Entonces, son varias jerarquías que tienen en común el control, el control evolucionario de cada planeta, cada sistema planetario, que tiene a ver con los órdenes, con el famoso Milxedek, que significa el señor del mundo. Es interesante que en Aramaico es Mitzedek, en Uruguay, afro-barceneño es Ubaluayé, es la misma cosa, que es uno de los orishá más importantes de los procesos de transmutación planetaria. Entonces, tenemos jerarquías. Ahora, los maestros de otros sistemas, por ejemplo, piensen, los seres que viven dentro de Sirios Alfa. Sirios Alfa no es un planeta, es una estrella. Hay que entenderlo. Hay seres que viven en la evolución de una estrella, no de un planeta. Entonces, los Sirios Alfa, son energía, que evolucionaron de razas de hombres pájaros y de hombres gatos. Ya no tienen más esa apariencia. Entonces, cuando se conectan con nosotros, usan la forma humana, que es lo que uno acepta. Tú coges los canopianos, que nunca fueron humanos, tampoco. Hubo humanoides, pero no humanos igual a nosotros. Ellos tampoco tienen más esas energías. Entonces, usan lo que llega a nosotros. Los Antarianos, casi todos los Antarianos, son insectoides, vienen de la evolución de los insectos, y incluso, anfibios. Entonces, cuando llegan a nosotros, usan una forma humana, que uno acepta por la historia de la miedo. Así como en gran parte de los Pliadres, son reptilianos también, no son humanos. Entre el 75, el 73%, el 75% de la población galáctica, es de orden reptiliana, y insectoide. La parte humana, humana, adámica, como uno lo entiende, no llega al 12% de la población galáctica. Antes estábamos hablando también de los reptilianos, ahora vuelves a comentar, que una mayor parte de la población no es reptiliana, como los estábamos mezclando con los Anumakis y demás, ¿cómo podemos, los reptilianos, en qué nivel, digamos, evolutivo, de conciencia, pueden estar? ¿En el plano de la luz? Hay de todo. Hay reptilianos de la luz, Ascendio, Kumara, con energía de Cristo, Nika, muchos, y hay reptilianos de energía de la Anticristo, de energía de Nyotag, de Satán, de Marduk, a que son los que controlan, que son esclavos de los Shopats. Entonces, es la misma cosa decir que todos los humanos del planeta somos gente buena, no es verdad. Entonces hay de todo, hay humanos buenos y no buenos, hay reptiles buenos y no buenos, hay insectos buenos y no buenos. Entonces, eso es un tema delicado, porque yo sé que muchas personas tienen miedo a los reptilianos, tienen fobia a los reptilianos, a los insectos, entonces no admiten que un ser de esa raza puede tener más tecnología y más desarrollo espiritual que nosotros. es un problema interno racial. Y hablando de conceptos, ¿nos puedes hablar de los conceptos de la luz y de la no luz? La luz define, ama al próximo como a tú mismo, no le hagas jamás al próximo lo que no que te quieren que te hagan a ti. Amor incondicional. La no luz es control, esclavitud. Se te vampirizan, te esclavan, te esclavizan y usan tu energía a lo máximo, te controlan, es la esclavitud. Entonces nosotros estamos evolucionando en esos dos lados, porque en una encarnación tú fuiste una persona buena, en la otra no fuiste buena. Entonces eso es un juego de aprendizaje, interno de cada alma, independiente de la raza que esté ocupando. Pero en principio, la luz ofrece el camino del amor, y la no luz y la no luz y la esclavitud. Es más o menos eso los dos parámetros, de una forma bien sencilla de explicarlo. También un poco de aceptación, ¿no? Claro, es de cómo cada uno acepta ese proceso dentro de sí. Y de reconocimiento, ¿no? De que en otras vidas hemos podido estar en el otro lado, para identificar, porque para que exista la luz tiene que existir la no luz. Y para saber que en esta vida queremos estar en la luz, en otras vidas hemos tenido que estar en el otro lado, para que exista el poder. Esa es se llama crecimiento, evolución. Evolución. Cuando canalizamos, ¿cómo podemos identificar la fuente de la que provienen? Las canalizaciones, ¿para qué no entren hologramas? Es un tema muy delicado. Porque las canalizaciones son captaciones psíquicas de los niveles sutiles, inmediatas a nosotros. Algunos son más ajenas, más distantes, otros no. El problema es que la canalización es en principio una capacidad psíquica de escuchar, de captar, de seres a nuestra vuelta que nos están mandando información. Pero la canalización muchas veces se confunde con la vanidad, con el ego, la vanidad personal, que las personas tienen que querer ser algo mayor de lo que son. Entonces, por eso es que muchas veces es dubio, es dubio la información. Y la cantidad de hologramas que uno ve están justamente pertinentes a la vanidad de cada persona. Y cuando las personas son muy vanidosas, ellas se dejan llevar por informaciones que no tienen sentido. Un canal que está realmente centrado en su centro de equilibrio, él filtra la información, no la repasa de inmediato. La filtra porque tiene que entenderla, codificarla, de una forma que ella no vaya a ser desvirtuada, no vaya a ser usada de forma inadecuada. Entonces, la jerarquía de la luz nunca informa, anuncia, catástrofes y grandes cambios. Porque para la jerarquía de la luz, uno estar vivo, estar muerto, no significa nada. Porque lo que es inmortal es el alma. Entonces, jamás la jerarquía de la luz va a dar una información que genere pánico, para buenas personas. Y es lo que más uno ve en Internet. Por lo tanto, el 90% de las personas canalizan hologramas y seres del otro lado que quieren generar el miedo dentro de la propia espiritualidad. Esa es la parte triste o crítica del asunto de la canalización. ¿Cómo uno sabe lo que está canalizando? Es muy delicado. Entonces, cuando son informaciones armónicas, sencillas, equilibradas, la información es correcta. Pero cuando son canalizaciones que te colocan las personas en shock, en atrito, en miedo, eso no es correcto. no es de la jerarquía de la luz. Esa es una forma más. Entonces, ¿podría ser que la canalización en ese momento no estuviera siendo a través, digamos, del cardíaco, sino que estaba a través del psíquico? El psíquico. Ahí entra la vanidad. Tú por el cardíaco, tú filtras más lo que es armónico de lo que no es armónico. Cuando tú estás solo a nivel psíquico, tú coges el holograma y no te das cuenta de la energía que está ahí presente. Eso va en cuestión de la vibración también a la frecuencia de cada persona, exactamente. Entonces, de acuerdo con la energía de cada persona, lo que él capta. ¿Qué nos puedes decir del Cristo interno? ¿Qué es el Cristo interno? El Cristo interno es la conexión de tu cardíaco, de tu llamatrina, con la armonía del cosmos. El Cristo interno es cuando tú eres razonante con la armonía cósmica. Entonces recibes la energía con el cosmos y la energía de la tranquilidad, de la armonía y, consecuentemente, de tus hermanos espirituales, tus maestros espirituales que están en esa frecuencia. Entonces, tú eres un receptor de esa energía y ahí consigues canalizar una energía muy, muy armónica. Comentas la llamatrina. ¿Para qué sirve? ¿Cómo podemos activarla? ¿Cómo se puede? ¿Hay algún tipo de medir en vuestro nivel energético en llamatrina? La llamatrina es un átomo, una partícula de conexión tachiónica. Es un portal de conexión con los patamales superiores. Ahora, desarrollar la llamatrina es un entrenamiento interno, es un trabajo interior de armonización, de meditaciones, de armonizarse, equilibrarse. Estar tú con tuyo, contigo mismo, aprendiendo a reconocerte, aprendiendo a neutralizar nuestro ego, nuestro miedo, nuestra culpa, nuestra rabia, nuestros rancores, nuestros procesos personales. Ahí tú entras en contacto con tu cristo interno. Entonces, cuando una persona busca afuera, jamás va a llegar a su cristo interno. Nunca. ¿Qué diferencia hay entre instinto e intuición? Es delicado. La intuición es un segundo plano. Primero viene el instinto. Nosotros, como estructura biológica animal, tenemos en primer patamar el instinto natural, que cuando uno lo desarrolla más a nivel psíquico, se transforma en intuición. Es muy difícil de ser separado. Es unido. Es unido. Pero básicamente la intuición se desarrolla cada vez más cuando tú trabajas tu interior, trabajas tus capacidades psíquicas. Entonces, tu intuición crece en capacidad de desarrollo y vas a tener una capacidad intuitiva mucho mayor de lo que tiene una persona normal. Por eso es que los dos se confunden mucho. ¿Cómo diferenciamos la intuición? ¿Qué es en sí la intuición también? Mira, desarrollar la intuición yo creo que se desarrolla en contacto con la naturaleza, la experiencia que yo he tenido. Montaña, contacto con los debas de la naturaleza, con la estructura del planeta, empiezas a sentirlos, empiezas a sentir la energía y eso te desarrolla tu intuición y toda la capacidad que envuelve la intuición y instinto, los dos. Pues, hay otra pregunta también, son temas que también están mucho ahora mismo en la actualidad, suscitan mucho interés y son los nuevos niños, o niños índigo, cristal, arcoiris, ¿qué diferencia hay entre ellos? ¿Cómo se comporte? Bioquímicamente, hasta donde sabemos hemos descubierto y la gente que ha colocado informaciones científicas, una persona común tiene 20 aminoácidos conectados dentro de los 64, un índigo en principio tiene 24, la secuencia viene el cristal con 28, después viene la esmeralda con 32 y ahí una secuencia, el arcoiris es una ilusión porque teóricamente tendría que tener por lo menos 38, 40 y poco aminoácidos conectados entonces en principio hay un factor muy delicado aquí hay una fiebre de niños índigo lo que es una gran mentira porque, ¿qué pasa? el estudio científico ha demostrado que los niños actualmente han desarrollado una capacidad psíquica superior a lo que una persona de los años 70 desarrollaba en los años 70 el coeficiente intelectual era de 90 puntos en media hoy es de 114 o sea los niños de hoy son más inteligentes que nosotros en la misma edad los niños de hoy ya sabemos los ordenadores nacen sabiendo entonces los niños de hoy están psíquicamente mucho mejor desarrollados pero lo que pasa en nivel de planeta todo tenemos un grave problema que son las infecciones entonces los estudios que se han hecho en Brasil así a nivel de personas que yo conozco que son científicos son profesores autores la mayor parte de los niños que tienen hiperactividad no son indico están contaminados con vermes oxiguros y otros problemas vermes alimentación infecciones entonces eso genera hiperactividad si tú le das a los niños los remedios correspondientes de hierbas por ejemplo o los mismos los químicos comunes se normaliza se tranquiliza eso es un facto real ahora existen niños existen pero no es el 100% es una cantidad pequeña de los niños básicamente un indico tiene un coeficiente intelectual mínimo de 120 puntos de ahí para más y muchos de estos hiperactivos que tú ves no tienen 100 puntos 110 cuánto mucho entonces las personas confunden los índicos con los hiperactivos eso es un factor que es importante que sea evaluado de una forma correcta ahora tecnicamente están viniendo nuevos seres para acá están viniendo maestros encarnados que tienen una condición genética índico ahora eso no es ahora cuando dicen que llegó el año ochenta es mentira Blavatsky fue un índico de su época Jesús también Kutumi Gandhi Krishnamur Rodolfo Steiner o sea esas personas que marcaron época en su momento eran lo que uno llama índico por lo tanto los índicos siempre existieron comparado a la época que vivieron eran los índicos que se habla hoy o los cristales entonces la tierra siempre tuvo siempre llegaron seres de luz a encarnar acá que fueron los parámetros de nuestro crecimiento consciencial esoterio muchos los cientistas Einstein para la época un índico Planck un índico todos los grandes científicos los grandes matemáticos que se destacaron eran los índicos para su época entonces hay que rever mucho esos conceptos Davinci era un índico o sea un cristal lo que fuera eran personas arriba de la media en la época que vivieron y tal vez hasta la época de hoy ¿hay alguna forma de saber aparte de bueno pues por la hiperactividad que nos comentas ¿hay alguna forma más de saber si un niño es índico o es por ayudar un poco a los padres es muy complicado eso porque en verdad yo creo que primero falta mucho contacto mucho diálogo entre un padre y un niño y un día la educación está muy complicada los niños hoy son mucho más exigientes a nivel de conocimiento que éramos nosotros en nuestra época entonces es un tema delicado que es complejo porque independiente del hijo de un hijo de nosotros ser índico o lo que sea es nuestro hijo hay que amarlo de la misma forma si es o no es no importa entonces lo que pasa es que tenemos que aprender a en vez de ser el modelo de nosotros que uno era sumiso al padre a los padres hoy el padre tiene que tener un papel de amistad ser amigo antes de ser padre o madre de un hijo entonces el papel de la amistad pasa por la conversa el diálogo estar siempre conversando teniendo contacto de amistad en que el hijo tenga confianza en el padre y no miedo del padre ese es el primer paso para empezar a tener un trabajo de educación diferenciado en que estos niños tengan el apoyo materno paterno equilibrado y no el miedo que normalmente se tiene hay que cambiar muchas cosas en educación en verdad nosotros estamos usando un modelo de educación fracasado de 100 años atrás ya no funciona y qué consejos o cómo se podría cambiar de alguna forma esta educación para los nuevos niños cambiar esta educación es cambiar un modelo mundial por ejemplo es un absurdo un niño hoy por ejemplo empieza a estudiar física, matemática y cosas que jamás va a saber en su vida entonces muchas veces los niños tienen una capacidad de creatividad de cosas mucho mejor que tienen que aprovechar ahora si el tipo va a ser ingeniero él estudia las materias de ingeniería en el futuro no necesitas estudiarlo con 10, 12, 15 años de edad no lo va a usar lo satura entonces su capacidad tiene que ser aprovechada en aquello que realmente es de su naturaleza y no obligarlos a estudiar lo que no funciona entonces hay que cambiar muchas cosas y eso significa romper con los paradigmas de nuestra sociedad de los últimos 150, 200 años eso no va a ser ahora porque eso se va a ser cambiado cuando estos actuales niños estén en el gobierno estén en el poder aquí a 20, 15 años o sea si se planta la semilla hoy creo que de aquí a 15, 20 años vamos a tener un cambio en la educación a nivel mundial en este momento es utópico pero hay que hacerlo hay que investir en eso y parte de plantar la semilla ahora con estos niños también hay otra cosa que estamos sacando con la conversación o sea volvemos a retomar un pelín el tema de la manipulación alimenticia ¿qué está pasando con la alimentación en relación a los niños la cadena del ADN porque claro si se manipula de esa manera no se permite que el ADN evolucione por lo cual el problema es muy serio porque el primer enemigo en la alimentación de nosotros es el azúcar blanco refinado es el primer veneno porque él provoca varios problemas en la salud sin contar que él genera un proceso de hinchazo de las células y la gordura mórbida así como todos los químicos que le están poniendo hoy hay varios productos químicos en la alimentación que generan gordura mórbida y radicales libres entonces eso realmente es muy delicado otro problema muy mayor en la alimentación es que esto hoy por ser más cómodo y más barato se verá de comer a los niños es el fast food comía chichal que no sirve para nada es pura química y no funciona entonces el tema de la alimentación empieza primero la contaminación es un aspecto después viene la calidad de la alimentación entonces esto tendría que ser estudiado revisto por las familias buscando en internet lo que es tóxico lo que no es tóxico y empezar a hacer una separación de lo que es realmente bueno para cada uno porque es un tema que envuelve medicina nutrición los químicos los biólogos y muchas multinacionales entonces no es una área que yo conozca con profundidad sé que hay muchos elementos contaminantes realmente y para los niños es muy complicado porque los dulces las cosas dulces es donde está la química la nanotecnología básicamente el arroz blanco es otra porquería el pura química la harina blanca entonces si uno empieza a separar las cosas tenemos que cambiar todas las bases la alimentación también lo que uno de los rusos descubrieron haciendo estudios del ADN de los niños índigos los cristales que si tú le das durante siete ocho años me parece a un niño índigo dulces azúcar blanca pierde todas las capacidades que hay que tener y no se vuelve a recuperar no se puede estar volver pero tiene que dejar de comer un montón de porquerías que son vicios como tú le quitas a un niño el azúcar los dulces los helados el chocolate todas las porquerías en todo en el pan blanco de la panadería tú tienes azúcar entonces y si no tienes azúcar tienes las hormonas entonces por eso los antiguos decían que quien tiene tierra que plante su propia comida porque hoy llegamos a un nivel de contaminación absurda es que incluso aunque quieras llevar una alimentación un poco más grasana ¿cómo lo haces? porque realmente hasta la verdura está contaminada con tóxicos la carne está hormonada el agua está hormonada entonces hay que empezar a buscar alimento orgánico certificado o quien tiene tierra que empiece a plantar su propia comida la lechuga tomate lo que sea para disminuir la ingestión de contaminación cortar muchas cosas entonces en las grandes ciudades es muy complejo eso ahora quien vive en el interior del campo no hay problema yo en mi casa en Brasil tenemos comida totalmente no, no orgánica ya tenemos empresas yo no hay gente que tiene empresas que te ofrecen en tu casa por un valor que no es tan alto así comida orgánica todo todo lo que tú quieras tú los coges los ponen en el ordenador es lo que quiero todas las semanas te los mandan en Estados Unidos también aquí creo que en Europa también deben existir eso sí es cuestión de buscar buscar también has comentado también que las chuchas de los niños llevan nanotecnología o sea es una forma también de tenerles controlados sí ¿qué es nanotecnología? bueno la nanotecnología empieza con una palestra de Max Planck en 1954 para que tengan una idea como estamos a qué nivel estamos en el año 1994 el equipo técnico de la IBM en Zurich me parece consigue construir por la primera vez el primer telescopio perdón microscopio de tunelamiento nuclear de la historia con la cual se sacan fotos e imágenes por la primera vez de un áctomo y de su estructura interna ese aparato tenía la tecnología de la época de mover los áctomos y hacer lo que quisiera herramientas con los áctomos entonces ellos ganaron el premio Nobel en el 94 escribiendo con los gases nobles IBM una otra equipe que viene de esa en el 2004 gana más otro premio Nobel construyendo una guitarra electrónica atómica que tiene 20 veces menor 20 veces menor en diámetro que un hilo del pelo humano con 6 cuerdas que tocan cada cuerda con 150 átomos añadidos uno al lado del otro esa guitarra existe está archivada lo pueden accesar le dio más un premio Nobel desde ese momento la tecnología de nosotros científicamente consigue mover áctomos y construir aparatos que llamamos nanotecnología de eso entramos a los superconductores y a los metametales que empezamos a hablar de tecnología reversa extraterrestre hipotética que no es real eso lo tenemos hoy a nivel norteamericano y de las partes secretas de ellos tenemos hoy ropa de invisibilidad total como el manto de la Harry Ford que existe en YouTube hay varias imágenes de eso funcionando dicen que no existe entonces eso es nanotecnología hoy por ejemplo tú le pones al hueso una persona un ray blaze con 50 áctomos proyectados dentro del hueso esos áctomos se van juntando con el liquid de los huesos y tú tienes después un chip de metal dentro del hueso eso el gobierno secreto que llamamos tiene esa tecnología más de 20 años sí pero entiendo que esa tecnología es de ayuda entre comillas la otra tecnología depende que la manipule puede ser de ayuda o no depende hoy la nanotecnología por ejemplo hace poco tiempo leí un artículo en una revista científica médica están cogiendo algas marinas cogen el ADN del alga marina que es compatible con alguna estructura humana y le ponen microprocesadores de silicio con informaciones y se lo implantan en el cerebro humano para personas que son parapléjicas la medicina está usando tan tecnología hoy entonces depende de qué manipula eso bueno pues si tienes alguna cosa más que comentarnos o la jerarquía quiere dar un mensaje un mensaje que se puede conectar a todos es vivan de una forma de un recto de vivir recto de pensar cuando ustedes generan eso dentro de ustedes y co-crean que hoy yo voy a ser mejor de lo que fui ayer diariamente ustedes están co-creando una condición psíquica y espiritual de ser personas correctas de ser personas que van a intentar por lo menos intentar y no se van a dejar llevar por las situaciones de momentos que no son armónicas básicamente estamos aquí para aprender entonces este planeta es una escuela quien busca recto pensar alto de vivir la escuela más rápida quien busca al otro lado la escuela es más demorada básicamente eso ¿se va a ser engañado? depende como uno lo vea normalmente uno se queda más tiempo aquí porque se engaña demasiado pero hay muchas personas que son buenas de corazón están engañadas pero son buenas de corazón están siguiendo los dogmas cuando ellos despiertan y se dan cuenta que el Cristo está dentro y no fuera que no necesitan de gurús de maestros de nada siguen su camino y se reconectan entonces a medida que una persona busca ser armónica y equilibrada logra mucho más que la gente que tiene fanatismo ¿sí? es eso muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos y por toda la información que nos has dado perfecto yo que le agradezco a todos suerte a todos gracias que en la paz de vuestro corazón